generalmente cuando muere el fundador muere la empresa y entonces pues son empresas que nacen fallidas, porque tú haces una empresa para que te trascienda, si no, no la haces si no pones Gina SC no, o sea entonces, no, no, pues las cosas que se pueden hacer personales las haces a título personal, tú dijiste una cosa muy importante de las tres C's, la confianza la número uno me identifique muchísimo contigo, muchísimo, en esa entonces la realidad es que si lo que está faltando son fundadores, pues no es que estén faltando fundadores, están faltando líderes y especialmente ahora en esta, digamos, década sobre todo con la industria 4.0 y bla, donde se premia mucho más la novedad que la continuidad y no tiene nada de malo en la novedad pero se premia bastante más empieza a haber un como incentivo perverso a que todos sean founders, ¿de qué? de una presentación de powerpoint totalmente porque la realidad es que la mayoría de sus negocios es a lo que llegan ¿y qué es más difícil? ¿no? la continuidad y la realidad es que ambos tienen distintos retos ¿sí? pero cuando hay un líder preparado una formación se enfrentan de manera mucho más fácil las circunstancias van a cambiar es difícil decir que yo tengo las características que tiene mi papá que sea Gracias.